Continuamos con virus C. La siguiente presentación es experiencia en el tratamiento del virus de la hepatitis C con los nuevos antirretrovirales de acción directa en pacientes coinfectados cirróticos en el País Vasco que nos presentará Amaya Ibañez de Gauna. Bueno, pues yo voy a intentar resumiros un poco la experiencia que estamos teniendo en el tratamiento de los pacientes con infección crónica por virus C con los nuevos antivirales de acción directa en pacientes coinfectados VIH virus C y cirróticos en diferentes centros del País Vasco. Nuestro objetivo en esta revisión era analizar un poco la respuesta que estábamos teniendo al tratamiento en los pacientes que teníamos tratados con antivirales de acción directa a las cuatro semanas por finalización. Decimos a las cuatro semanas por finalización porque eran los datos que teníamos en el momento de la recogida de datos. Se ha hecho un análisis en los cuatro hospitales universitarios de la comunidad autónoma del País Vasco que son el Hospital Universitario de Araba, el Hospital Universitario de Basurto, Donostia y Cruces. Lo que hemos hecho ha sido coger los casos de pacientes coinfectados que iniciaron tratamiento con antivirales de acción directa en un periodo comprendido entre el 2 de diciembre del 2014 y el 27 de mayo del 2015 y que además hubiesen finalizado el tratamiento en el momento de la recogida de datos en septiembre. Con ello lo que hemos hecho ha sido un estudio descriptivo-retrospectivo de las bases de datos de cada hospital analizando diferentes ítems como son los diferentes esquemas de tratamiento que se han utilizado, la respuesta virológica que se ha obtenido en global y con cada uno de ellos, el grado de fibrosis que presentaban los pacientes medido por FibroScan y la tolerabilidad que ha habido al tratamiento. En total finalizaron el tratamiento en el momento de la recogida de datos 89 pacientes, la mayoría de ellos varones como podemos ver, el 68,47% exactamente, el 31,53% eran mujeres, con una edad comprendida entre los 37 y los 68 años con una mediana de 51. Como vemos, la mayoría de ellos presentaban un grado de fibrosis avanzada por FibroScan, el 96,55% eran F4 y tan solo el 3,45% eran F2 o F3. Las mediciones por FibroScan oscilaban entre 10 kilopascales y 75 con una mediana de 31 y una media de 21. El 62,9% de los pacientes presentaban un genotipo I, el 20% un genotipo IV, el 16% un genotipo III y tan solo el 1,1% un genotipo II. De los 89 pacientes que he dicho que habían finalizado el tratamiento en el momento de la recogida de datos, solo disponemos de datos reales de 66 de ellos. Los otros 23 o bien estaban pendientes de valoración de respuesta en el momento de la recogida de los datos, o se habían perdido en el seguimiento porque se habían ido a vivir a otra localidad, o alguno de ellos había fallecido. En los 66 de los que disponemos datos, hemos obtenido una tasa global de respuesta viral a las cuatro semanas posfinalización del 86,36%. Aquí me gustaría hacer un inciso, y es que al actualizar los datos a noviembre, ya teniendo las cifras de respuesta viral sostenida, hemos visto que a dos pacientes que dimos como relapser, en realidad después mantenían respuesta viral sostenida, o sea que realmente nos saldría una tasa global de respuesta viral a las cuatro semanas del 89% si incluimos a esos dos. El 89,3% recibió tratamiento durante 12 semanas y el 16% durante 24 semanas. Los esquemas de tratamiento utilizados fueron los siguientes. 49 pacientes se trataron con sofosbuvir, simeprevir, más menor ribavirina. 9 pacientes se trataron con sofosbuvir, interferon, ribavirina. 6 pacientes con daklatasvir, sofosbuvir y ribavirina. Y luego un paciente con paritaprevir, omvitasvir, dasabuvir y otro paciente con simeprevir, daklatasvir y ribavirina. Si analizamos las respuestas al tratamiento que hemos tenido en función del esquema de tratamiento utilizado, de los pacientes que fueron tratados con sofosbuvir, simeprevir, más menor ribavirina, mantienen respuesta viral a las cuatro semanas posfinalización, el 83,67%. Aquí también hacer el inciso que estos pacientes que tenemos aquí, los dos pacientes que habíamos dado como relapser, que al final tenían respuesta viral sostenida, eran de este grupo. Entonces también nos daría un poquito más alta, en torno al 88%. Los pacientes que tratamos con sofosbuvir, interferon, ribavirina, el 88% de ellos tenían un RNA negativo a las cuatro semanas posfinalización. El paciente que habíamos tratado con paritaprevir, omvitasvir, dasabuvir, también mantenía respuesta viral a las cuatro semanas posfinalización. Los pacientes que tratamos con daklatasvir, sofosbuvir y ribavirina, el 83,33% mantenían respuesta viral a las cuatro semanas posfinalización. Y el único paciente que tratamos con simeprevir, daklatasvir y ribavirina, no respondió. Por lo tanto, no sale ahí una eficiencia del 0%. En cuanto a la tolerabilidad, decir que en general los pacientes que hemos tratado con antivirales de acción directa han presentado una buena tolerancia al tratamiento. Únicamente ha habido que suspender el tratamiento por toxicidad en un paciente. Y en otro paciente se le diagnosticó durante el tratamiento de una neoplasia diseminada, acabó falleciendo y por lo tanto, pues bueno, se suspendió el tratamiento, lógicamente. El 16,6% de los pacientes precisó descenso de dosis de ribavirina por anemia. Con todo esto, ¿qué podemos concluir? Pues bueno, que hemos obtenido una alta tasa de respuesta viral a las cuatro semanas posfinalización en esta serie de pacientes cirróticos y coinfectados. Que la tolerabilidad en general ha sido muy buena, con muy pocas retiradas por toxicidad. Y que, como podemos ver, las nuevas pautas de tratamiento representan un avance terapéutico significativo en el tratamiento de pacientes coinfectados. Para terminar, me gustaría agradecer al resto de centros hospitalarios que nos han ayudado un poco a hacer esta revisión. Yo soy residente del Hospital Universitario de Arraba, pero como he dicho antes, también han colaborado en el Hospital de Basurto, de Cruces y de Donostia. Y me gustaría agradecerles también su colaboración. ¿Preguntas? Bueno, yo creo que en los diferentes centros vamos intentando tratar todos los pacientes que podemos. Y la dinámica de diferentes centros es muy diferente. Entonces, en el País Vasco, ¿cómo estáis de posibilidades de tratamiento? ¿Es muy fácil tratar a los pacientes o es muy restrictivo en cuanto a tratamiento? De momento, aquí de hecho, lo que marcó era que había que tratar a los pacientes F4. Y luego, con algún ítem específico, también nos dejaban tratar a pacientes que tuviesen menos grado de fibrosis. Pero la realidad es que la mayoría son fibróticos porque lo que estamos tratando son la mayoría fibróticos. Y una vez tratados los que tengan F4, pues ya iremos tratando el resto con un grado de fibrosis menor. Hola, Maya. Hola. El 16% de los pacientes, todos iban con ribavirina, entiendo, ¿no? O sea, mayoritariamente eran SOF sin riba o PEG. PEG-RIBA-SOF. Eso es. 16. Cuéntame, ¿qué dosis utilizabais? ¿Cuál ha sido un poquito la aproximación en pacientes cirróticos el uso de ribavirina? ¿Empezabais con dosis ajustadas a peso o empezabais con dosis bajas y subíais? Pues, a ver, un poco, como he dicho, al final los datos eran de los 400 hospitalarios. Entonces, de todos no tengo los datos exactos de un poco. Pero, bueno, lo que solemos empezar es ajustado a peso, efectivamente. Y luego ya en función de... Pues eso, en este caso, la mayoría de los descensos han tenido que ser por anemia. Un poco dependiendo del grado de anemia y de la tolerancia que tuviese ese paciente a la anemia en función de las comorbilidades. Muy bien, gracias. ¿No has presentado datos del tratamiento antirretroviral? ¿No lo tenéis recogido? Pues, en nuestro centro sí que lo tenía recogido, pero no de todos. Entonces, no lo pude hacer a ver los ajustes que habíamos tenido que hacer. En general, ¿habéis tenido que modificar muchas pautas del tratamiento antirretroviral? Por lo que yo puedo hablar del nuestro, sí, ha habido que modificar algunas, sí. Pero habéis usado mucho SOFOSIME, ¿no? O sea, que entiendo que probablemente haya... Claro, es que en el momento de la recogida de datos, o sea, realmente en el periodo en el que hemos recogido, ese era el tratamiento que más he estado utilizando. Ahora ya, si recogiésemos más adelante, probablemente el 3D era lo que hubiese sido lo mayoritario. Muchas gracias. Muchas gracias.